Bueno, resulta que yo estoy saliendo a caminar regularmente y un día dije ¿por qué no vengo a practicar gaita acá? porque tengo que mantener el repertorio en forma para seguir tocando el resto del año. Un día vine a tocar y había sol y de repente salió la luna y se armó un paisaje hermoso, la gente empezó a filmarme y eso tuvo muchísima difusión, así que ahora bueno hay mucha gente que se está enterando de qué se trata esto de la gaita y la música de Galicia. ¿Qué tal? Soy Nico Aguanes, soy oriundo de acá de la ciudad de Posadas, en este momento vivo en la ciudad de La Plata y actualmente toco en dos grupos de música gallega, uno en el Centro Gallego de La Plata y otro en el Centro Gallego La Lina Golada y Silleda en Congreso. Y requiere mucho entrenamiento, sí es un instrumento que es complicado de estudiar porque hace mucho ruido, porque tiene muchas cuestiones técnicas que aprender, que ejercitar, pero yo creo que con voluntad y esfuerzo todo se puede. Sí, la gaita es un instrumento muy ruidoso, la verdad hay que admitirlo, a muchos vecinos no les gustaba, no porque sonase mal o lo que fuere, sino que realmente cuando una persona quiere descansar del trabajo de todo el día de sus labores, la verdad que algo que está haciendo tanto ruido, un poco arruina, arruina la vida de la gente y no es la intención de uno, ¿no? Y el espíritu de la gaita es la fiesta popular, es la fiesta patronal, la procesión. La gaita acompañó durante muchos años las festividades de nuestros antepasados y tiene vigencia hasta el día de hoy, se sigue manifestando de alguna forma u otra en distintas partes del mundo. Bueno, pueden seguirme en Instagram, mi Instagram es sirguanes, todo junto, y pueden seguir el Instagram de agrupación Lembranza Dodeza, así con Z las dos veces, que ahí es el grupo donde estoy tocando actualmente. Con mi profesor, que es Pablo Flores Rosarno, que a su vez es alumno de Daniel Pasos, que es el gaitero mayor de Argentina. ¿Y dónde te pueden escuchar? Actualmente en la calle, ya veremos si me siguen, va a haber material subido, espero que pronto.